... Tras un agitadísimo fin de semana, marcado por las masivas reacciones contra la medida de... iba a decir Obama, de Donald Trump de prohibir la entrada a Estados Unidos de refugiados de varios países islámicos, hoy el presidente retomó su agenda oficial. Sí, y lo hizo a través de las redes sociales, donde defendió la orden ejecutiva, indicando que la seguridad nacional es prioridad. Nos acompaña Yvette Luis. Hola, ¿qué tal, Josica? Bueno, pues el presidente Donald Trump inició hoy su segunda semana de mandato en medio de demandas, protestas y una reacción global a sus políticas migratorias y de seguridad nacional. Esta tarde el estado de Washington fue el primero en anunciar que acudirá a un tribunal federal para impugnar la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que prohíbe la entrada en Estados Unidos a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. El presidente Trump defendió una vez más su polémico decreto, asegurando que el caos visto en varios aeropuertos durante el fin de semana se debió a fallas en Delta Airlines y a los manifestantes. Cientos de personas de todo el país protestaron en aeropuertos como el JFK de Nueva York y aquí en Miami International Airport. Este tipo de evento es importante porque nosotros reconocemos que en los cuatro años que viene abajo de esta presidencia hay que luchar, pero no solamente luchar por algún tipo de inmigrante, pero para todos inmigrantes. He visto a ellos como son, atacan a todo un pueblo, hay que protegerlos. A través de Twitter, el presidente escribió No hay nada agradable en la búsqueda de terroristas antes de que puedan entrar a nuestro país. Eso fue una gran parte de mi campaña. Estudie en el mundo. El mandatario también insistió en que la medida no es una prohibición contra todos los musulmanes. El veto es solo para ciudadanos con pasaportes de Siria, Irán, Sudán, Irak, Somalia, Yemen y Libia. Estos últimos tres fueron removidos hace un tiempo de la lista de países patrocinadores del terrorismo. La orden suspende además la entrada de todos los refugiados durante 120 días. El expresidente Barack Obama dijo hoy que apoya las protestas contra la prohibición migratoria decretada por Trump y dijo que están en juego los valores americanos. Pero las reacciones no solo se han sentido aquí. En Irak, el Parlamento aprobó una medida contra los ciudadanos estadounidenses como retaliación a la orden de Trump. En el Reino Unido, ciudadanos han recogido más de un millón de firmas pidiéndole al gobierno de Theresa May que anule la visita oficial de Trump al país aliado. La solicitud deberá ser debatida por los diputados. Y Trump anunció en Twitter que mañana develará el nombre de su candidato para ocupar la plaza vacante del Tribunal Supremo. Eso es todo. De mi parte, continúe con más.